Usted y yo utilizamos los servicios de bancos, Afores, aseguradoras y otras instituciones financieras. Por eso es importante recordar que la Conducef aclara nuestras dudas. Nos orienta respecto a los derechos y obligaciones que adquirimos al utilizar productos o servicios financieros. Y en caso de existir alguna inconformidad, nos asesora y protege de manera imparcial, haciendo prevalecer siempre la razón. Conducef, la razón a quien la tenga.